Ah, que vas a romper, puto Ah Ah, es cierto que yo la tengo ¿Por qué? ¿Porque tengo un personaje que te gusta? No El otro te... El otro... Si, 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 si es una mierda Vives a ser la vida Quisiera ser un pez... Para taparte y cortarte a salte y sushi No, pescado de mierda Bagre Bicho asqueroso Bueno El trío... gelatina Hay que hacer un dicho El trío gelatina El que le gusta Si ya se la mete... Nooooo Si no se la mete... Si... No ¡Jajajaja! El trío... El trío... Controla el suprimido El que te... Mata como piñita ¡Mira ahí está, Rodrigo! ¡Qué idiota que es! ¡Ah, porque ahora está en español! ¡Para, estamos yendo separados! Eh, si, yo le voy a poner silenciador después, porque... ¿Qué pasó? Ah, pensé que habías hablado. Eh, habría que probar hacerlo en sicilio. ¿Habría que probar qué? Hacerlo en sicilio. Hacerlo en sicilio. ¡Qué es! Están más duros, me pareció a mí. ¡Cambio cargador! Hay muchos infectados acercándose a vosotros. ¡Mierda! 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 ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Está ahí! ¡No! ¡Está ahí! ¡No! ¡Me pasa algo que me muevo ya, eh! ¡No! Bueno esta irá por atrás. ¡Ahí! ¡Ahí dale! ¡Primera! ¡Buuum! ¡Toma! Tepero. ahora corre cambio de cargador cambio de cargador ahí dale recargando recargo no 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 y ahora no bolas vida no 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 hay botiquines no 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 de nada campeón ay no ¡No! ¡Mira cual era! ¿Y nos reforzamos? ¿Qué pasa? Que para mi reforzar me da el pedo, pero... ¿Reforzar? No, aparte quería acordarme de como reforzaba tan rápido Si... Es verdad Me encanta el autoserviente ¡Coged cargadores! Bueno, va la carga Vamos ¡Vida! Tenemos todo Sí, vamos bien ¡Vida! ¡Vida! ¡Vienen más bichos! Ah, necesitamos a Leon acá, ¿eh? Cuatro minutos Cinco minutos No, un minuto y medio Cinco minutos Cinco minutos muque ¡Nuestro luce! ¡Ya puta madre! ¡Vale! ¡Ah! ¡Axexino! ¡Activo los implantes! ¡Ah! ¡Recién inyectás adrenalina, zorra! ¡No te quedes quieto que tal la destino! ¡No quedas malas! ¡No quedas malas! ¡Luce rodando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Veques! ¡Para! ¡Acá arriba tenés, Rodrigo! ¡El enemigo es destruido! ¡Hay que poner otra carga! ¡No! ¡Ah! ¡Para, boludo! ¡Estoy cagando aquí! ¡Carga confirmada! ¡Seguid protegiendo el paquete! ¡Buen trabajo! ¡Esperad! ¡Hay cientos infectados que van hacia vosotros! ¡Neutralizad al enemigo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, boludo! ¡No! 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 ¡No la pulsión! ¡Cambio de cargador! ¡Cuidado! ¡Una flash! ¡No debes usarlo! ¡No quiero recargarme, Dios mío! ¡No tengo más nada! ¡No quería usar el mío! ¡No quería usar el tío de la control! ¡Qué zorro! ¡Qué zorro! ¡Manejase! ¡Manejase! ¡Dale, idiota! Mirá como vino el alfa hasta acá adentro ¡Abel! ¡Manejase! ¡Ay, el alfa! ¡No! ¿Qué quiere jugar de... ...diciar ahí? ¡No tenemos que pasar! ¡No tenemos que pasar! ¡No tenemos que pasar! ¡No tenemos que pasar! ¡No! No tenemos que pasar! Tengo que matar al alfa ...otra vez, mitudo Oh, 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 oh. ¿Qué? No hay mas vuelto. ¡No hay mas! ¡No hay mas! ¡No hay mas! Ya terminó esta. Ah, está. Abrí, ¿qué dice? No, vamos. A ver, empiezo. Ah, no. Mirá cuál es esta. Qué horrible esta misión. Yo ahora me di cuenta de la que tenés que proteger las tres columnas. Sí. ¿Cuál es? No. No hay problema. Claro. Es la que tenés que subir ahora. Claro, y después las tres columnas. Sí. Me parece que sí. Sí, por algo se llama el nido. Ahora la tenemos que subir el aparato eso y las bolas esas. Sí, sí, el satélite. Ok. Ok. Si quieres acabar con un infectado básico un momento hace gente que se dé cuenta. Si te ven, no sé. Ah. Eh... Le siguen cargando a ustedes, ¿no? Necesitaré escuchar la trúa para despejar el camino al objetivo. Buscad un generador, algo que la haga funcionar. Oh, esta la... no, esta la cae en los generadores. Sí. ¡Nuevo! 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 Bueno, vamos arriba. ¡Jo, jo, jo! Lo prendo. ¡Rua activada! Esta es la parte que... ¡Fo! ¡Mantened la posición hasta que la lúa abra paso! ¡No dejéis ninguno en pie! ¿Le bajaron qué? El poder a finca. No. Te da uno solo que traiga. Ah, no. Acá en este, en Zombie te da uno solo. No, no, no. No me miento. Si yo lo traía, dije que tiene uno solo y ustedes me dijeron que no lo tiene. ¡Dentro luces! ¡Dentro luces! ¡Voy! El arma esta esta... Estamos jodidamente jodidos. Estamos jodidamente jodidos. Estamos jodidamente jodidos. ¡Pautos! Recargando. ¡Aquí llega la luz! Que adiós al generador! Volved a encenderlo. ¡Gol! ¡Pau! ¡Arenunciado! ¡Ale! ¡Pau! ¡Wooow! ¡Ah, dale a Lisa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, qué asco! ¡Zorra inmunda! ¡Recuerda! ¡No me quedan más! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Gero solo! ¡Una franja! ¡Mierda! ¡Woo! ¡Ahora el vía! ¡Trua lista! ¡Eliminad a los enemigos antes de seguir! ¡Las cosas se pierden! ¡Cit médico utilizado! ¡Vale! ¡Es la hora de entrar! ¡Mierda! 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 ¡Ya pusebí! ¡Yo tengo el tercero! ¿Lo mando? ¡Para! ¡Avisen que lo mando! Yo creo que tendríamos que proteger uno solo, entre los tres No se porque me suena Bueno, cuando dejen de dar vueltas ¿Para qué? Ah, capaz que puedo reforzar acá arriba Bueno, a ver acá, para Voy a ver si puedo reforzar acá ¿No? ¡Listo! Dale, decía lo que hacía Pongo los explosivos Última carga en posición Y tenéis una horda de bichos acercándose a vosotros ¡Ay, tengo miedo! Acá ha faltado Leon, ¿eh? No sé por qué el arma de Jim me parece que llegó a más, ¿vos a ver? Sí, están Me parece que sí, se están yendo Están desarmando una Boludo, ¿tiro la piña acá? Y hace cualquier cosa DejadAD Estás jodendo ¡Noo! ¡Vamos, Camino! ¡Tiene que recargar! ¡Dentro, luches! ¡Necesito recargar! ¡No es puta! ¡No! 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 ¡No protegez la zona hasta que llegue! ¡Me quedes sin bala justito, boludo! ¡Mi tío la tope! ¡Acá está el Elfa! ¡Está el Elfa! ¡Acá está el Elfa! ¡Va! ¡La puse finísima! ¡Mataron al Elfa! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata la valla! ¡Abere! Si, 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 es que... Para, para, para Ah, que puto, oh Sigue vivo el alfa Cambio cargador Ah, que hijo de puta Voy de camino, la caballería está muy cerca Vamos a saltar, saltar Vamos a saltar ¡Woohoo! ¡Dios! Distracción completa, regresamos a la base Buen trabajo, que no es mejor que yo saqué en el canto usted que los pinos de tizana Ahí va Sin máscara, sin nada Sí, sí, a huevo Cha, 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 cha